¿Para qué? ¿Cuánta está esa? 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 ¿Cuánta está? 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 Gracias. 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 O menos... ¿Tú tienes el número mío? ¿Cómo yo te tengo aquí? Para yo acuerdarme ahora... No quiero decir el nombre. ¿Cómo que tú te llamas? ¿Eh? No, no, el nombre es tuyo. Busca Villanueva, que está ahí, la transmisión en Villanueva en Facebook. Busca Villanueva, que está ahí, la transmisión en Villanueva en Facebook. Busca 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 Villanueva en Facebook. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.